dime te quiero encargar 150 de refrescos que tiene de los largos o solamente es eso a 150 de cada refresco de cola tónica limón y naranja excepto tónica tónica todavía me quedan por eso por eso quería por eso quería aclararlo vale entonces 150 de agua con la limón y naranja exactamente por un segundito y 10 rascas ahora están tomando compra compra la última vez y compré 10 y ni uno y 10 rascas que ganan cuánto sale creo que 10 11 sale a 11 justo 11 10 rascas que ganan y así con que ganas uno ya recuperaste la de inversión pierde 100 pero bueno para carlos rascas más barato barato para un jefe de negocios bueno también trabajó como negro entonces bueno como un hito hay de eso para todos de 150 de agua por aquí 150 de cola 150 de limón 150 de naranja y los días rascas exactamente a la texas está por aquí un poquito a mí por medio sí tengo que no se puede la espadita aquí el buen ale a qué a qué número de tarjeta perdón a la 31 no es cierto no es cierto 27 27 yo te iba a decir yo ten cuidado que recuerda que yo tengo la calculadora rápida y pongo muy rápido la factura de cuidándose calculadora tú ya no calcule mal ya por eso por eso es que lo lo ha dicho rápido porque esto ya pasó otra vez la última vez que nos vimos le cobré su factura a pensar quién vale y encima sus facturas nunca son pequeñas ¿sabes? eh no no la última grande fueron de 200 casi 200 es que vale uy bueno pues nada mira esto pues nada yo lo he dejado ahí yo lo he dejado perfectamente ahí y por lo que sea nos lo has agarrado mmm mmm anda fe anda anda dáselo jajaja como que uno perro jajaja hijo de puta ese la costumbre la costumbre vale y el resto así que te lo tengo que llevar a qué coche aquí está el escabajito ah vale no está muy dorra que gana pues espérate primero primero me voy a quitar los casi 200 kilos que llevo encima jajaja espero entre eh en teoría sí tengo un poquito de espeso ahí pero creo que sí en teoría sí 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 entra sin problema yo van tres y no he ganado nada eh te lo separo o te lo junto ah júntalo ahí eh no hay problema vale que como hay gente que lleva no no leo vale aquí está perfecto y lo tienes puedes vigilar por si quieres voy 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 y eh tú solamente quieres dos rascas sí yo quiero dos rascas vale se lo ganó sí 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 pura suerte el último a ver te lo dejo 10.000 sí sí o sea cada rasca ganado son 10 mil o sea si ganas siempre son 10 mil dame otros 10 vale eh tengo esto por aquí te lo cobro por allá eh vale te lo cobro a la 31 ¿verdad? cierto vale la 27 si quiere la 27 le va a cobrar ahora 11.000 no te preocupes pero vamos que si quieres que te cobre a ti la de 12.000 yo te lo cobro a ti eh no te preocupes sí 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 no hombre no muchas gracias very thank you vale aquí tienes tus dos rascas vale vale velveto y eh 10 más pedido ¿no? sí 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 a ver si hay un poquito más de suerte ahora vale te pongo te pongo esto por aquí te lo pongo en efectivo eh ah ¿tienes 11.000 ahora de mal? sí porque justo es con lo que gané ahorita vale sí es curioso ¿no? que un rascamelo de en efectivo pero bueno ya ya no no yo muchas veces me he preguntado en plan en el dinero siempre estuvo ahí realmente solamente era romper el billete o a lo mejor debemos de fijarnos en cuál está más gordito eso exactamente este sí voy a ganar no me salió una mierda me salió mierda me salió es que por eso la gente suele comprar en 10 en 10 porque si ganas solo toma 10.000 ¿ves? o sea si sabe mi suerte estaba buena toma 10.000 más ¿ves? ¿eh? bueno aquí ya no pero al menos en 10 bueno escúchame toma 10.000 más cabrón 30.000 eh falta ya no he ganado nada en los siguientes no no pero ya pero ya te da para 30 literalmente ¿verdad lo que me quedan ahí? ¿sí? a ver tengo 927 ¿cuántos me das por eso? ¿cuántos me das por aquí? perdón ¿cuántos? eh ¿cuántos? 4.927 ¿por 4.000? pues te da para 3 4 pues dame 3 entonces me siento afortunado quiero 10 más que sean 30 que sean 30 toma vale a la 31 hay 1 voy voy pip perfecto aquí tienes vale ¿quieres 10? dame los dame los 30 30 30 directos a tope es ese a tope ay Dios mío que pendejera por favor por favor no otra vez loco what the fuck me estoy petiendo toda loco literalmente ostia vale bueno claro te iba a hacer las acturas ¿sabes? nada loco nada loco que depresión mira aunque gane 3 me siento por bien servido la verdad si no es que con 3 literalmente ya ya lo tienes me voy vale tienes esto por aquí hablamos venga vale ¿cómo me voy el payero si yo ando contigo en tu capas? ah es cierto si quieres antes te llevo men nada más vamos a ver que tal nos va aquí a ver es que literalmente con que ganes 3 de esos 30 o sea ya vas ganando vamos el primero a abrir más uno perro estos llevo abiertos bueno yo abrí 9 y solo uno me preocupa bueno por ahora no vas a pérdidas en general de hecho ya tengo lo que invertir por eso digo en plan realmente con uno no vas a pérdidas con dos ya tenía ganancia ahí está el segundo bien ya tiene ganancia ok yo tengo perdida abrí 2 abrí 2 ¿cómo? pejalón ¿eso se puede? uno se fue a la gabber posiblemente si y uno se fue a la gabber ya decía yo porque digo creo que no puedes es que tengo tengo mano rápida ah vale coño pues nada más creo que esos dos el tercero era el que se fue a la mierda yo creo que ese era el si nada más dos buenos bueno al menos ha sido ganancia ajá al final gané porque digamos que gané 16.000 las pérdidas de los otros así más o menos sí no estuvo mal perfecto bueno pues vamos señorito perfecto nada a ti bueno bye 50.000 más más rico total vale ay tu puta madre cabrón vale nos vemos suerte es 44 ¿no? sí chau Gracias. Yeah, you better keep walking, you pussy. Yeah, you better keep walking, 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 you better keep walking. Gracias. 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 ¡Holi! ¡Holi! ¡Chachi! ¿La mala noticia? ¡Uh! Hay malas noticias. Vengo muriendo. ¡No! ¿Por lo mismo de siempre o por algo? Siempre estoy en Discord en verdad. Así que dígame. Hostia. ¿Muriendo literal? ¿Bru? Sí, sí, sí. ¿Pero qué te ha pasado? Sí, sí, sí. Sí, puedo preguntar. O bueno, si puedes contar aquí, mejor dicho. Ay, la pobre Vale, sí Entonces sí que te entiendo Gracias por ver el video Hostia, te ha gustado el pique El pique con tu padre adoptivo De antes Luego le he puesto el contexto Le he puesto el contexto Qué pique, no vi ¿No visteis el pique de antes? El de... El del principio de... De mi tarde Cuando vino a la tienda Eh, Sam No visteis elертвopor No, no visteis el pique de antes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video